¿Qué son las expectativas de los viceministros? Las expectativas son muy positivas. Las conversaciones que ellos sostuvieron el día de ayer con los viceministros se llevaron a cabo dentro de un excelente ambiente, de modo que esperamos que la situación siga como se desarrolló el día de ayer. Ministro, ¿tiene usted un balance de cómo avance las movilizaciones en el país? Sí, el balance que yo tengo es un balance positivo, de respeto. Las movilizaciones no han generado bloqueos que impidan a los campesinos llevar sus cosechas, su producción a los centros de abasto y a los centros de acopio. De modo que eso nos tiene a nosotros muy contentos porque nos preocupaba y nos preocupa de todas formas que en estos momentos de excelentes precios y de cosechas, los campesinos no puedan llevar sus productos a los mercados. Después de la situación tan difícil del año anterior y de los años anteriores, 2011, 2012, 2013, 2014, este año que es un año de franca recuperación, pues sería muy preocupante y muy triste que los campesinos no pudieran recuperar su economía agropecuaria y piscícola. Ministro, hay unos temas que plantean los campesinos, el tema de créditos, el tema de insumos, digamos que en eso el gobierno ha venido trabajando, pero hay otros temas y que de hecho no son tan competencia del propio Ministerio de Agricultura como es el tema de los tratados de libre comercio, el tema de minería y medio ambiente. Ellos dicen que también hacen parte de esas peticiones que ellos tienen y de los resultados que ellos esperan. ¿Cómo van a ser ahí para trabajar esos puntos y lograr avances en esas materias que no son tanta competencia del Ministerio de Agricultura? A ver, en el tema de minería y medio ambiente, pues nosotros con mucho gusto podemos contribuir a llevar las peticiones o a invitar a los ministerios del ramo respectivo a que se sumen a las conversaciones. De hecho, el gobierno, todo, está involucrado en este proceso y yo no veo absolutamente ninguna limitación ni ningún problema para que esto se pueda dar. Y segundo, en relación con los tratados de libre comercio, pues sobre eso vamos a tener que discutir mucho, porque una de las preocupaciones y de los intereses de este ministerio es el de que pasemos de sembrar solamente el 30% de lo que podemos sembrar a sembrar por lo menos un 80%, porque en el crecimiento de los cultivos vamos a generar una dinámica muy importante que permita derrotar la pobreza extrema y que genere la posibilidad de un desarrollo importante para el sector agropecuario y piscícola, que los jóvenes vuelvan a mirar hacia el campo y vean ahí una oportunidad de negocio, una oportunidad de emprendimiento y una oportunidad de mejoramiento de vida. Pero para eso tenemos que salir a buscar los mercados internacionales. Eso no lo podemos hacer solo con los mercados nacionales. Si nos quedamos solo con los mercados nacionales, pues la agricultura va a tener un desarrollo muy mediocre, el que tiene, y necesitamos más bien que evolucione y que crezca. Por supuesto, tenemos que invertir y lo estamos haciendo en mejorar la calidad, en mejorar los temas fitosanitarios. Tenemos que invertir mucho en investigación y desarrollo, también lo estamos haciendo. Son elementos que van a permitir fortalecer esta economía y salir a conquistar esos mercados. Fíjense que la FAO nos ha señalado como una de las ocho economías que darán alimentos al mundo, una de las ocho economías despensa del mundo. Pero para que nosotros aprovechemos esa oportunidad, pues tenemos que desde ya trabajar muy seriamente y de fondo, y como les dije anteriormente, tenemos que reforzar las inversiones en investigación y desarrollo en temas fitosanitarios, no solamente en calidad, sino también en cantidad, mejorar la logística y además fortalecer el proceso agroindustrial. Si hacemos todo esto, podemos conquistar los mercados. Si no lo hacemos, padecemos los mercados y queremos nosotros conquistar los mercados. Ministro, pero esos puntos precisamente son temas de largo plazo. O sea, esto no es una cosa que ya hoy el gobierno pueda decir fácilmente una reestructuración de la política de los TLCs o de la minería, del medio ambiente. Y ellos dicen que no van a levantar el paro hasta que no vean resultados concretos en la mano. Entonces, digamos, frente a estos puntos el paro sería indefinido. De acuerdo con la situación, frente a estos puntos. ¿Cómo van a ser entonces para... ...de cambios. Precisamente por eso vamos a conversar, por eso vamos a dialogar. Porque sí, ellos están haciendo unos planteamientos que son de corto plazo y que en eso estamos trabajando, pero también están planteando un modelo de desarrollo económico. Y no es alrededor de un paro que el modelo de desarrollo económico se discute o se resuelve. Hay otros escenarios. Están los foros, está el Congreso de la República, inclusive están las campañas presidenciales, donde los candidatos presentan su modelo ante el país para que el país vote por ellos, vote por el modelo, vote por lo que el país considera que es lo mejor. De modo que nosotros, dentro del espacio que tenemos con ellos, trataremos de acercarnos, como ya se los hemos planteado, a unos acuerdos generales, a unos acuerdos de corto y mediano plazo. Y bueno, los espacios están para que sigamos dialogando y conversando respecto del futuro del país. Pero no es en el espacio de un paro que este tipo de temas se vayan a resolver. Ministro, dos preguntas. Una, ayer se reunieron una parte de las dignidades del Huila. ¿Llegaron ustedes a algún acuerdo con ellos? Y la segunda, si hoy se llegara a un acuerdo con las dignidades agropecuarias que están en su momento para reunirse con usted, entonces, ¿todas las necesidades de los campesinos quedarían saldadas? A ver, aquí hay que seguir trabajando. Este tampoco es un problema que se resuelva en estos momentos. Lo que es importante y lo que el país ha ido conociendo, inclusive a raíz de la situación que se ha presentado, es que tenemos un presupuesto como nunca antes en la historia del país se ha tenido para ser ejecutado, primero. Segundo, tenemos un censo nacional agropecuario que se concluye en julio y que el país lo va a conocer en octubre y que eso le permite a los gobiernos poder tomar decisiones mucho más focalizadas, mucho más efectivas, buscando mejores resultados. Hacía 43 años no se realizaba un censo nacional agropecuario. Tercero, el Pacto Nacional Agrario, ese ejercicio que se hizo y que se sigue haciendo en todas las regiones, es un ejercicio que no puede parar, porque es un ejercicio de dinámica que nos ha permitido acercarnos a los campesinos, acercarnos a las regiones, acercarnos a las asociaciones, a los gremios, a las autoridades locales. Hemos ido hasta a Candí, cerca a la frontera con Panamá, a conversar con las autoridades y los campesinos y eso nos ha permitido no solamente recibir de ellos elementos de política, sino que también proyectos que expresan las necesidades que ellos tienen en las regiones e inclusive también hemos recibido críticas y esas críticas para nosotros han sido supremamente importantes porque nos han permitido listarlas y crear planes de acción para mitigar las deficiencias que el gobierno y en este caso el Ministerio de Agricultura haya tenido con diferentes regiones del país. De modo que lo que hemos venido es creciendo las posibilidades de este sector desde el punto de vista de la economía que se expresa en el presupuesto, desde el punto de vista del acercamiento, la construcción y confianza que se expresa en el contacto directo con los campesinos y con los distintos sectores. Y esos elementos son los que permiten que sigamos avanzando muy positivamente. El presidente de la República ha dicho nunca más vamos a tener un presupuesto inferior al de este año. ¿Eso qué determina? Determina que los pasos que vamos a dar en el futuro en función de fortalecer esta economía agropecuaria y piscícola están asegurados. De modo que aquí llegaremos a acuerdos sobre prioridades, por ejemplo, respecto de las situaciones que analicemos. Y de ahí en adelante tenemos que trabajar en equipo, están los recursos, necesitamos proyectos, muchos proyectos, hay la posibilidad de desarrollar y avanzar en esos proyectos, necesitamos fortalecer el sector agrícola, necesitamos promover procesos de agregación de valor y necesitamos salir a conquistar los mercados internacionales. Ministro, ¿qué necesitan a esos acuerdos generales? ¿Qué se puede adelantar un poco de lo que ustedes quieren hacer? ¿Cómo entran ustedes en la realidad? A ver, nosotros entramos al diálogo con apertura, apertura total, disposición de escucha total. Después de las conversaciones, con mucho gusto les compartimos en qué hemos avanzado. Pero ustedes saben más o menos cuál es el portafolio de temas, lo conoce todo el mundo. Y nosotros les podremos contar sobre ese portafolio que tiene que ver con costos, con oportunidades de mercado, con tasas de interés, con acceso al crédito. Nosotros les vamos contando cómo en eso hemos ido avanzando y cómo nos hemos identificado en unos puntos que a veces teóricamente se pueden plantear de una forma, pero en la realidad tienen ciertas restricciones que primero hay que superarlas y después de superarlas podemos avanzar. A ver, lo planteé este fin de semana al señor César Pachón. Hay puntos en los cuales no estamos de acuerdo. Hay puntos sobre los cuales estamos de acuerdo. Y hay puntos donde tenemos que profundizar la conversación para que lleguemos a un acuerdo. El planteamiento es empecemos a trabajar por los que identificamos que podemos llegar a un acuerdo más fácilmente. Eso construye confianza, genera confianza, da seguridad y permite que podamos avanzar. Ministro, yo he evidenciado la división que hay al interior de los campesinos que no se reconocen unos entre otros y todo. ¿Esto podría retrasar un poco la solución de los problemas del agro y también retrasar el tema de la solución y del paro? A ver, la unidad es más importante que la dispersión, por supuesto. La unión hace la fuerza. Pero nosotros como gobierno tenemos la obligación de reconocer a todo el mundo. Ministro, una última pregunta. Los campesinos han manifestado sin conformismo de las declaraciones de que detrás de estas manifestaciones hablanjitas políticos. ¿Ustedes qué les dicen? A ver, yo he estado, como ustedes mismos se han dado cuenta, concentrado en el tema agropecuario y piscícola, en las conversaciones con los campesinos alrededor de estos temas. Los temas de política y los temas de seguridad nacional, el ministro del Interior y el ministro de Defensa pueden profundizar en ellos, tienen mayor conocimiento de ellos y pueden compartir con ustedes con mucho más precisión. Ministro, usted dice que llegarán a acuerdos, pero teniendo en cuenta sobre prioridades, las prioridades del gobierno acondicionan con las prioridades de los campesinos. Pues, en muchos aspectos sí, y a la hora de la verdad, pues el gobierno también tiene que hacer su mayor esfuerzo para interpretar y entender a los campesinos, porque estamos gobernando para el país y dentro de ese gran país están los campesinos. ¿Las conversaciones de hoy hasta que duran aproximadamente? No sé.